Bienvenido. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ustedes por la bienvenida, gracias a ustedes por la entrevista. Estamos arrancando esta semana precisamente con Santiago Abascal. Ultraderecha le dicen a Vox, derecha radical, derecha extrema. Santiago Abascal se desmarca un poco de eso, ¿no? Bueno, yo es que ni me preocupo de lo que me diga la izquierda criminal. No me preocupa en absoluto que aquellos que quieren atemorizar al adversario con calificativos se empleen a fondo para tratar de demonizarnos. Yo sé que es lo que defiendo. Nosotros defendemos el sentido común, defendemos la libertad en todos los órdenes, el estado de derecho, la democracia, la soberanía de las naciones. Pero la izquierda está muy acostumbrada a encontrarse en frente a conservadores, a liberales que se atemorizan en cuanto son calificados de ultraderecha. Eso a mí no me preocupa. No pierdo un solo segundo en defenderme porque Vox es una alternativa política que se ha fundado en España y que tiene muchos aliados en el mundo que ha venido precisamente a señalar a la izquierda y al socialismo internacional que quiere terminar con la libertad. Santiago me dice sentido común. Y entonces vemos políticas que no para muchos son sentido común. como por ejemplo el tema LGBTQI, ¿no? El tema de la migración. Y ahí es donde los tachan de radicales y los ubican como radicales cuando vemos que la tendencia es, por ejemplo, en el sentido de la comunidad LGTBI, pues integración, darles la oportunidad de ser, de expresar, de existir. ¿No es así la política del sentido común de Vox en torno a esto? Bueno, es que una cosa es lo que Vox dice y otra lo que los medios de comunicación y los adversarios dicen que dice Vox. Vox no tiene ningún problema con las personas que tengan la orientación sexual que tengan. Nosotros creemos en la libertad de las personas. Los asuntos de cama, los gustos sexuales. Pero entran en legislación ustedes. No, no. Entran en legislación los demás. Entran en legislación los que quieren ir a los colegios a edades muy tempranas a enseñar a los niños contenidos sexuales de cualquier tipo que los niños todavía no deberían conocer. Entran en legislación, al menos en España, aquellos que están practicando la corrupción de menores. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con lo que las personas deseen, lo que hagan en su privacidad. Eso sí, nosotros decimos que las banderas que representan no una comunidad, una parte de esa comunidad, porque hay muchas personas homosexuales que no se sienten identificadas como parte de una comunidad LGTB. Hay muchas personas homosexuales que piensan que eso solo es una faceta de su vida. No es el todo de su vida. Nosotros tenemos objeciones, por ejemplo, a la hora de que se utilicen banderas de cualquier tipo en las instituciones públicas que no sean las banderas oficiales, la bandera de la nación, la bandera de la región. Y eso es lo que pedimos. Nada más. Pero en el sentido común, Santiago, un niño está expuesto a eso en la calle. Un niño está expuesto a eso en la sociedad. El vecino puede ser una pareja homosexual. Si no se les educa y se les explica cómo ellos van a poder enfrentar y entender ese mundo si se les mantienen la ignorancia. Eso sería parte del sentido común, explicarles esta diversidad. Es que eso lo hago yo con mis hijos. El respeto a todas las personas. Y esas cosas se explican a los niños. Lo que no admitimos es que de manera obligatoria, contra el derecho de las familias a educar a sus hijos, determinados lobbies enviados por instituciones públicas, lobbies que no representan a todas las personas que pueden formar parte de esa comunidad o que tengan esa tendencia y que van a los colegios a edades muy tempranas a enseñar a los niños contenidos sexuales que los niños no deberían conocer. ¿Qué es un contenido sexual que un niño no debería conocer desde tu perspectiva en educación pública? Mire, es que soy incapaz de reproducirlos, pero lo he padecido con mis propios hijos, lo he padecido con miembros de mi familia. Pero ponme un ejemplo para entenderlo. Es que son ejemplos que no quiero repetir aquí. Son ejemplos verdaderamente pornográficos. No me refiero a contenidos homosexuales, incluso contenidos heterosexuales. A edad muy temprana se enseñan a los niños cosas que los niños no deberían conocer. Y esto que estoy diciendo lo digo con toda tranquilidad porque sé que muchas personas que nos están viendo, que nos van a ver, se identifican con lo que estoy contando. Porque se han encontrado con que cuando sus hijos vienen a casa, de repente les dicen que un señor, que no es el profesor, que ha entrado al colegio y que ha hecho a los profesores salir del colegio, les hace comentarios sobre cosas en las que los niños ni habían pensado, que a las familias no les ha dado tiempo a explicar. Estamos hablando de eso, única y exclusivamente. Pero Santiago, hoy estaba viendo precisamente durante la madrugada un reportaje en la televisión española y hablaban de la exposición y la falta de legislación, por ejemplo, en plataformas digitales. El acceso a sitios pornográficos que tienen hoy los niños. No estás hablando de ese tipo de legislación. Ese sería un control para no exponerlos a cosas que no necesariamente están en las escuelas. Eso nos preocupa precisamente a nosotros. Pero es que esos contenidos, hay muchos niños que llegan a ellos antes por las escuelas y por las informaciones. ¿Pero no es mejor que se les eduque en lugar de que lo descubran directo de un móvil? No, porque se está banalizando la afectividad, las relaciones sexuales, y se les está diciendo a los niños, incluso en el ámbito de colegios religiosos, prácticamente que podemos tener sexualidad como los animales. No ya sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de afectividad entre nosotros. Cosas que nosotros no compartimos. Insisto, nosotros lo que defendemos es la libertad de las familias para educar a sus hijos. Y eso es lo que, al menos hoy en España, está en tela de juicio. Porque, a ver, te insisto en el tema de la educación porque es inevitable, un día llegará tu hijo a casa con información tergiversada... Tengo cinco hijos. Bueno, un día llegará... Ya han llegado muchas veces con información... Que no lo obtuvo en la escuela, que nadie le ha explicado y nadie le ha educado, y la interpretación que puedan hacer ellos en una página en la internet pornográfica, sin ninguna guía, sin ninguna explicación, puede causar un gran problema si lo educas... Pero no es eso lo que pretenden resolver. No es eso lo que pretenden resolver los lobbies que entran a los colegios. ¿Tú piensas que tienen una agenda que promueve, entonces, una promiscuidad, por decirlo así? Bueno, no he utilizado esa palabra, pero evidentemente hay una agenda política que pretende arrebatar a los padres el derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y eso es en lo que nosotros creemos y nos da igual lo que nos llamen. Porque, además, esto que yo estoy defendiendo lo piensan muchas personas homosexuales, que nos votan a nosotros, que se sienten identificados con nuestros planteamientos. No tiene que ver con el rechazo a lo que cualquier persona pueda hacer en su intimidad, cuáles sean sus gustos, o cómo pueda expresar su afectividad en público. Tú no tienes nada en contra de que sean ciudadanos reconocidos por la legislación, en matrimonios, en derechos... Pero que están, en primer lugar... Eso no está en cuestión. En primer lugar, están reconocidos. Y no tienes problema con eso. Es que eso no es un debate en España. Y es que las personas homosexuales, y muchas además, haciendo alarde de su homosexualidad, quiere decir que los presan abiertamente, están hoy en todas las posiciones políticas, mediáticas, en todos los órdenes. Ese no es el debate para nosotros. Ok, entiendo. Es un tema más de cómo se maneja a través de instituciones y a través de lobistas desde tu punto de vista. Sobre todo en el ámbito de la educación y en el ámbito de las instituciones. Porque, por ejemplo, en determinados días del año, en contra de nuestra propia legislación y en contra de sentencias de nuestro Tribunal Supremo, se izan en algunos ayuntamientos banderas de eso que llaman la comunidad LGTB. Realmente, las personas homosexuales en España están ya representadas en la bandera de España, que los acoge y los integra a todos. No hace falta poner una bandera cometiendo una ilegalidad en una institución. Ni esa bandera, ni la del Sáhara en España, ni ninguna otra. Las banderas que nuestra legislación dice que se ponen en los ayuntamientos y en las instituciones públicas. Es decir, que esta... Nosotros no separamos a las personas ni por sexualidad, ni por razas, ni por ninguna otra cosa. Es decir, esto ha sido una lucha que hoy ha logrado ganarse su lugar y se ha reconocido. La bandera LGTBI no representa solamente a la comunidad gay o homosexual. Representa la lucha, y el sacrificio, y las muertes, y el desconocimiento que hubo durante muchos años. Pero eso... Bajo la propia bandera española, te lo quiero decir. Eso puede estar muy bien, pero eso no significa que tenga que haber una bandera por encima de nuestras instituciones. Pero es que no está por encima, está... Pero es que va contra nuestra legislación. Está a la par, es decir, nos han reconocido ya. Esto quiere decirme, disculpe la vemencia en la discusión. Que tenemos que aceptar que se hizo una bandera ilegalmente. Y yo tengo que decirle que no. Que la bandera de España, la bandera constitucional de España, ya reconoce a todos los españoles sin que pueda establecerse ningún tipo de discriminación por ninguna razón. Lo dice el artículo 14 de nuestra Constitución. Entonces tendrías que bajar las banderas de Barcelona, del Real Madrid, y es lo mismo. Pero no se izan las banderas de Barcelona o de Real Madrid. Si las has visto, no las he visto un millón de veces. No se izan en los halcones. Pero las has visto un millón de veces al lado de la bandera española en un estadio. Eso no tiene nada que ver. ¿Y si se hizo una bandera gay? Eso no tiene que ver, no es una institución. No es una institución pública. Lo que quiero decir es que es un debate falso. Es un debate que ni siquiera preocupa a la mayor parte de las personas homosexuales. Es que queremos asumir que las personas homosexuales, y yo pienso en muchos que conozco en Vox, que nos estarán escuchando, que se sientan exclusivamente representados o principalmente por esa bandera. Y hay algunos que incluso no se sienten representados por esa bandera. Para mí es un no debate. Es un no debate. A pesar de que llevamos ya un buen rato hablando sobre ello. No, claro, y te digo porque insisto en el tema, y lo voy a dejar hasta aquí ahora, porque hay muchos temas más de que hablar, pero hay una percepción de que hay una agenda anti-LGBT en Vox. Pero eso es una falsedad. Nosotros no tenemos ninguna agenda anti nadie. No tenemos ninguna agenda contra la sexualidad de las personas, sea del tipo que sea. No tenemos ninguna agenda. Lo que tenemos es una agenda en favor de la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esa es una lucha que hoy está invisibilizada. Bueno, voy a marcar la primera pausa. Salimos de este tema para no enfrascarnos en él, que ya le dedicamos un buen tiempo. Regreso. Vamos a hablar de migración, ¿te parece? Es otro de los temas que le complica en la interpretación tal vez de la prensa. No estoy hablando de la sociedad, tal vez de la prensa. Bueno, incluso del presidente del gobierno. Bueno, también. El presidente del gobierno dijo el otro día en la tribuna del Congreso, porque miente impunemente que lo que propone Vox es que se utilice a la Armada, que se utilice a nuestros militares para hundir las embarcaciones de las personas que llegan migrando y que muchas veces perecen en el mar. Eso yo puedo decir el presidente del gobierno en la tribuna. Y eso no es así. Bueno, eso es una barbaridad. Pero hay una agenda importante de parte de Vox para el tema migratorio. Bueno, hay una agenda importante que además yo voy a defender punto por punto. La explicamos ahora. Me quito la abeja y vamos a la pausa, ya regreso. A ver, hablemos de migración. Sí. Se han referido a los inmigrantes ilegales como una invasión, ¿es correcto? Nosotros decimos que hay una invasión migratoria en España. Hay una invasión migratoria. Pero sin ningún género de dudas. ¿De dónde es esa invasión? Pues fundamentalmente de los países del norte de África. Y es un tipo de inmigración masiva que genera muchísimos problemas en nuestra sociedad. Incluso volviendo al tema anterior. Para esas personas que quieren ejercer libremente su sexualidad. Y que ven con mucha preocupación la llegada de personas que no solo no respetan a la mujer, sino que no respetan a los homosexuales. Las cifras oficiales que yo acabo de consultar el día de hoy dan porcentado que el tema de abusos sexuales, violaciones en porcentaje mayoritario son españoles, ¿eh? O sea, no, no, no. Pero no, no. Porque hay muchos más españoles. El porcentaje mayor... El 97% de las personas que están en prisión condenadas en Barcelona son de origen extranjero por cometer violaciones. Sí, sí, pero en el volumen es muy superior. No, el volumen es evidente porque la inmigración es un 10%. Pero si la inmigración es un 10% y comete prácticamente la mitad de las agresiones sexuales, estamos ante un problema. No, no, pero no es ni la mitad. Son los... De verdad. Santiago, las cifras oficiales las acabo de ver esta mañana. Bueno... No son ni la mitad. Probablemente manejamos otro tipo de cifras. Y nosotros hemos manejado las del Ministerio del Interior, que las he expresado en el Congreso sistemáticamente y las contamos. Pero hay un verdadero problema con determinado tipo de inmigración. A España vienen muchas personas. Hay personas que vienen a trabajar, que vienen legalmente. Algunas, además, que vienen de nuestra órbita cultural. Personas con las que podemos convivir fácilmente. Y hay personas también que no tienen ninguna voluntad de integrarse. Yo entiendo el planteamiento desde una óptica... Humanitaria. No, no, desde una óptica americana, el planteamiento que hace. Pero el tipo de inmigración que llega a Europa, en algunos casos, es una inmigración totalmente incompatible con la manera de vivir de los europeos. Y lo sería, probablemente, con la manera de vivir de los americanos. Una inmigración procedente de países islámicos. Que no entienden la separación entre religión y Estado. Que piensan que la mujer es un ser inferior. Que piensan, precisamente, que los homosexuales no tienen derechos y que deberían ser colgados de una grúa. Y eso es lo que nos encontramos en Europa. Pero en Europa hay barrios enteros donde se aplica la asería. Donde no se atreve a entrar la policía. Donde, por supuesto, no se atreven a entrar los vecinos. Pero, entonces, aquí hay más... A ver, porque no tienes problema con hispanoparlantes, por ejemplo. Que vengan... Somos hermanos. Que vengan migrantes venezolanos. Si tienen el mismo idioma y la misma religión, no tienes un problema con eso. Somos lo mismo. No es ya la cuestión de la fe, de verdad. No, no, pero es que aquí hay un elemento que me acabas de plantear que tiene que ver con la fe. Sí, pero... Y con las creencias. ¿Hay libertad de credo en el país? ¿En España? Sí. Claro que hay libertad de credo. Entonces, si hay libertad de credo, ¿por qué no puede venir un musulmán que tendrá que adaptarse? Claro, ese es el problema. Y el Estado tendrá que facilitar esa adaptación y promoverla. No, no, es que el problema es que no se adaptan. Van a guetos donde ellos imponen la asaría a los suyos. Pero porque el Estado lo permite. Ya se producen... Claro, claro. Porque el Estado lo permite. El problema no es el migrante. El problema es que no hay mecanismos de adaptación. Hombre, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el presidente del gobierno el otro día me dijo, ¿por qué odia usted a los inmigrantes? Y se quedó en silencio. Yo no podía subir porque era el turno de la palabra de él. Le dije, ¿quiere que suba? Se lo contesto. Evidentemente me dijo, es una pregunta retórica. Pero luego subí. Le dije, yo no odio a los inmigrantes. Ni a los inmigrantes legales, ni a los inmigrantes ilegales. Ni siquiera le odio al presidente del gobierno, que es detestable en muchos aspectos. Pero yo sí acuso al presidente del gobierno. Y acuso a la izquierda europea. Y acuso al globalismo de promover una inmigración masiva que está destruyendo nuestras sociedades. Y que está provocando muertes en el mar. Que está facilitando que los traficantes de seres humanos se hagan de oro. Que está provocando no solo un drama en los países de partida. Donde se va la población más joven, aquella que podía levantar esos países. Sino que está provocando un drama en el mar con muchísimas muertes. Y también un drama en las calles de muchas ciudades españolas. Donde la inseguridad es creciente. Ese es el problema. Nosotros decimos la inmigración. Pero la propuesta no está partiendo de solucionar un tema de adaptación o de integración. Está partiendo de prohibir o de detener un flujo migratorio que va a seguir existiendo. No, lo que está hablando es que... O sea, no está solucionando ahí nada. Para nosotros un país es como nuestro país. Lo vas a tener, lo vas a tener. Sí, sí, claro, lo vas a tener. Te van a llamar a la puerta. Lo vas a tener. Para nosotros, nuestra patria es nuestra casa. Y en nuestra casa abrimos la puerta de manera discriminada a quien queremos que entre en nuestra casa. Lo que me estás diciendo es que yo abro la puerta a quien quiero que entre, a quien no se lo cierro. Evidentemente. O sea, ¿tú cerrarías la entrada entonces a estos migrantes de origen musulmán? Yo lo que digo es... Las cerrarías. Y yo voy a contestarle como yo quiero contestar. No voy a dar un titular que no quiera dar. Yo lo que digo es que nosotros creemos que la inmigración tiene que ser regulada. En función de dos criterios. De las necesidades de la economía nacional, como ocurre en Estados Unidos. Como ocurre en cualquier sitio. Como ocurre en Canadá. Como ocurre en... Y en función... Porque le quitan trabajo a los españoles. En función de las necesidades de la economía nacional. Mal he dicho, ¿no? Si el problema no es que quite trabajo a los españoles. El problema es que los traficantes de seres humanos, de acuerdo con muchas multinacionales y con muchas grandes empresas y con algunos empresarios muy poco filántropos, lo que quieren es la llegada masiva de mano de obra inmigrante para abaratar los salarios. Claro, eso pasa. Y nosotros no queremos a nadie en condiciones de esclavitud. Y sobre todo en un país como España que ve como muchos jóvenes españoles se tienen que ir a otros países a trabajar legalmente porque lo que ganan en España no es suficiente para formar una familia o para acceder a una vivienda. El problema no es el migratorio, es el Estado. Bien, bien. Podemos plantearlo como queramos. Yo lo que digo es que, si nosotros gobernamos, regularíamos la inmigración de la siguiente manera. En función de las necesidades de la economía nacional y en función de la capacidad de adaptación de las poblaciones migrantes. Y si en este momento hay un problema de natalidad en España y en Europa que deberíamos resolver, haciendo que los jóvenes españoles puedan formar familias, puedan comprar una vivienda, puedan tener un trabajo estable y no tengan que irse, eso es lo que nosotros haríamos. Pero mientras no podemos resolverlo, nosotros tenemos una gran suerte. España, a través del mundo hispano, a través de lo que significa la hispanidad, tiene una cantera extraordinaria para poder recibir a gente de nuestro entorno cultural, gente que puede adaptarse con mucha más facilidad a convivir entre nosotros. ¿Por qué los países ricos...? No, pero te lo voy a decir con más claridad, es que si a la puerta de mi casa llama un señor y habla como yo, piensa como yo, tiene el mismo código de conducta, los mismos valores que yo, es más fácil que le abra la puerta que si llama un señor que, según ve a mi mujer, no le da la mano y piensa que es un ser inferior. Ese señor no entra a mi casa. Pero eso no lo hace bueno o malo. Ah, no. Ese es el relativismo. Yo no soy relativista. Y en todo caso me parece muy bien, en su patria si quieren. Y si quieren acogerlos, que los acojan los países ricos musulmanes. Todos esos países ahogados en riqueza gracias al petróleo, no quieren acoger a esas personas de su órbita cultural y religiosa. ¿Por qué tenemos que acogerles en Europa? Voy a marcar paz ahora. Vale. Regreso en un momento. Seguimos con esta interesante entrevista con Santiago Abascal. Estamos de vuelta. Continúo con Santiago Abascal en esta... Está intensa, ¿no? Está intensa la entrevista, el debate profundo. Está bien. Está bien. ¿Sí? Vamos con el tema separatista. Este... Nacionalistas completamente. Centralizar todo. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchar estas voces que tienen otras propuestas? Puigdemont debería estar preso. Yo soy vasco. Puigdemont debería estar preso. Hace mucho tiempo. Puigdemont es un delincuente fugado y no debería haber amnistía en España a los peores delitos que han cometido políticos en España en los últimos 40 años. Porque los delitos cometidos contra la Constitución y con el ánimo de robarnos una parte del territorio al conjunto de los españoles, porque Cataluña o el País Vasco es de todos los españoles sin distinción. Igual que Madrid, es de los catalanes también. Entonces, intentar romper la unidad de la patria, el orden constitucional con malversación de fondos públicos, con violencia en las calles y hacer eso desde las instituciones es una de las peores cosas que puede hacer un político. Porque además, el político que roba y se lleva dinero a casa hace algo muy feo. Pero el que intenta robarnos la patria, que es la herencia de nuestros mayores, hace algo mucho peor. Y por lo tanto, yo creo que eso no se puede perdonar tan fácilmente. Tiene que estar severamente castigado. Eso es el actuar del político, del duchemón, del separatista en el ámbito político. ¿Qué me dices tú de esa sociedad que apoya el separatismo? Hay voces ahí que deben ser escuchadas. No las puedes forzar. Pero si precisamente son las voces más escuchadas en España durante 40 años. El separatismo en España ha puesto y quitado gobiernos de la nación durante décadas, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero ahora la alianza mantuvo a Pedro Sánchez. Claro. Pero no solo el separatismo. El separatismo terrorista también de ETA. Y estamos hablando de una cosa muy seria. Se hace esta pregunta a Vox, como diciendo... Vox tiene una posición... Pero desde la derecha hubo acuerdos con ETA también, por parte del PP. Y mal. Y se hizo lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez. No, lo mismo no. Se pudo hacer mal. Se pudo hacer mal. Y hubo contactos. Pero también se hicieron cosas importantes. A lo que me refiero es que hubo acercamiento con esa contraparte. Pero desde la derecha se ilegalizó a la marca política de los terroristas. Cosa que nunca se había hecho en España. Y esto lo digo yo, insisto, que soy vasco. Y el número dos de mi partido es catalán. O sea, nosotros no tenemos una óptica madrileña, centralista. No se trata de una centralización. Se trata de que durante mucho tiempo en España los intereses generales, el proyecto común, se ha visto debilitado como consecuencia de entregar un poder excesivo a las regiones. Un poder que se ha ido obteniendo gracias no solo a la presión política y al chantaje a los gobiernos de la nación. Que ha llevado a que sean premiados los más desleales y en cambio las regiones donde hay lealtad al proyecto común vayan quedando postergadas, empobrecidas. Sino que es una presión que se ha hecho con el ejercicio del terrorismo durante 40 años en España. La España que conocemos con un exceso de poder regional no se habría alcanzado si no es por culpa de la acción terrorista. ¿No te parece que suena a una política de castigo para las autonomías? Es decir, si tú no estás conmigo te voy a castigar. Es que es exactamente lo que están haciendo en este momento. Se está castigando al conjunto de los españoles para premiar a unas minorías separatistas que incluso no tienen amplias mayorías en sus regiones. Y se les exprevia con todo tipo de cosas. Con inversiones, con impuestos especiales. Y mientras tanto el resto de los españoles que votan fuerzas políticas, que quieren la convivencia nacional, ven como poco a poco se empiezan a quedar atrás. A nosotros no nos gusta ese modelo. Queremos un modelo en el que los españoles... ¿Cómo resuelves las autonomías? ¿Cómo resuelves el separatismo? ¿Cómo lo resolverías tú en el poder? Bueno, es un problema de hace 120 años. Sí, sí, no es nuevo, obvio. Muy largo, no es obvio. Nosotros lo que planteamos es una paulatina devolución de competencias centrales al Estado. Hay competencias que creemos que no deben estar en manos de las autonomías. Creemos que en este momento España ha caminado hacia la disgregación y queremos una mayor unidad. Y representamos a un tercio de los españoles que quieren eso. Más de los que nos votan que tienen ese planteamiento. El problema es que el poder regional ya no da más de sí. La presión es cada vez mayor. No estamos hablando ya de tener una competencia más, una menos. Estamos a las puertas del separatismo, de la secesión, de la ruptura de la unidad de la nación. Y eso es algo para mí muy importante. Es algo grave. En todas las naciones. Pero insisto, no es una óptica centralista. Es la óptica de un vasco que ha visto para qué ha utilizado el poder el gobierno vasco. Lo ha utilizado para perseguir la lengua española en mi tierra. Para que yo no pueda escolarizar a mis hijos en español. Y lo mismo ocurre en Cataluña. No, pero es un tema... ¿Quiere desaparecer entonces también el derecho a, si quieres llamarle dialecto, a un dialecto? ¿Quiere desaparecerlo? ¿O lo respetas? Yo creo que no ha escuchado mi afirmación. ¿Cómo no voy a respetar, no un dialecto, una lengua? La lengua más antigua de Europa, como es el vasco, que traduce muchos de mis apellidos. Que han hablado una parte de mis antepasados. ¿Cómo no voy a respetar una lengua como el catalán? Por eso me están diciendo, rescato la cultura del separatismo, de los autónomos. Es que no es cultura del separatismo. Esa cultura es mía también. Por eso. Es que la lengua vasca es mía. Pero que exista una lengua vasca particular, que no hablan todos los vascos, ni mucho menos, no significa que tengan derecho a impedir la escolarización en español. Tanto en Cataluña como en el País Vasco. Nosotros lo que planteamos es la libertad de elección. Para que los padres puedan elegir, igual que antes hablábamos de que los padres deberían poder elegir educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que los padres puedan elegir la lengua en la que escolarizan a sus hijos. España tiene una gran riqueza. Tiene una lengua común. Que además es una lengua universal. Que permite que hoy usted y yo estemos hablando como lo estamos haciendo. Así es. Pero también tiene una riqueza con las lenguas regionales. Pero las lenguas no sufren. Sufren las personas que las hablan. Y hoy las personas discriminadas en España, en muchas regiones, son las personas que hablan español. No las personas que hablan lenguas regionales. ¿Y en el ámbito político cómo resuelves, por ejemplo, a Junts y a Erck? ¿Cómo los tienes que integrar de alguna forma? Hasta ahora lo que se ha hecho en España es integrar al separatismo. Se les han dado competencias, se ha pactado con ellos, pero es insaciable. Entonces, la experiencia de la integración ha fracasado. Yo tengo otra. Yo creo que quienes intentan destruir la unidad del país no deberían poder operar políticamente. Oiga, usted puede sentirse... O sea, los sacas de la participación política. Sí. Nuestra propuesta... Pero eso es un derecho. No, para mí no es un derecho romper la unidad nacional. No, la participación política. A ver... No, no, la participación política. Te voy a poner un ejemplo. Hoy tienes participando de la política colombiana a los guerrilleros de las FARC. Bueno, y usted cree que eso me parece bien. No, no. A mí me parece terrible. Ah, bueno, pero... Y en la política de España... Es decir, tendrían que ir presos los de las FARC, entonces. No participar de la política. Bueno, evidentemente como FARC no. Las personas que han cometido delitos deberían penar por ellos. Porque además, el narco lo que ha hecho es adquirir un poder tremendo que le ha permitido presionar al Estado. O sea, no entran en la política por la magnanimidad del Estado, sino por el poder del narco, por el poder de la violencia. Igual que en España. En España, el partido heredero del terrorismo de hace cuatro días está en el Congreso de los Diputados. Y es el que decide la investidura de Pedro Sánchez. Y es el que ha colocado en España a un gobierno extremista. A un gobierno que tiene las peores alianzas internacionales. A un gobierno aplaudido por Hamas. Aplaudido por los talibanes. Aplaudido por Irán. A un gobierno que lo primero que hizo con los cuerpos calientes de los asesinatos del 7 de octubre. Es reconocer el Estado palestino. Premiando esos atentados. Y ese es el gobierno que hoy tenemos en España. Porque es un gobierno que depende precisamente de fuerzas totalmente extremistas. ¿No reconocerías al Estado palestino el Estado del poder? Evidentemente en estas circunstancias no. En este momento. ¿En qué circunstancias? En las circunstancias del atentado del 7 de octubre. Pero existe el Estado palestino como tal. Bueno, lo que existe es Gaza y Cisjordania. Y existe incluso la voluntad del Estado de Israel que haya una solución de dos estados. Porque no puedes encapsular al Estado palestino o a los palestinos en Hamas. Jamás no es Palestina. Yo no he hecho eso. Pero es verdad que Gaza elige a Hamas en votaciones. Y es verdad que Hamas utiliza a los propios habitantes como escudos humanos. Y es verdad que los israelíes han querido la solución de los dos estados. Los que no quieren la solución de los dos estados son precisamente los extremistas islámicos de Gaza y Cisjordania. Porque quieren acabar con el Estado de Israel. Como dicen ellos, desde el río hasta el mar. Bueno. Si le preguntas a los palestinos te lo van a plantear al revés. Dirán otra cosa. Israel quiere el territorio palestino. Depende a quién le preguntes. Voy a marcar pausa. Como casi todo. Como casi todo, exactamente. Una pausa. De vuelta a este último segmento con Santiago Abascal. A ver, me voy a salir un poco de España. Aunque realmente no tanto. Porque hay tanto venezolano aquí. Y ahora tienen el mundo González Urrutia. Y está Leopoldo López. Y está el alcalde Ledesma. Y está Zapatero metido hasta el cuello. Deja de preguntarte algo. Que ha sido mi duda. ¿Cómo interpretas tú el asilo y la salida de Edmundo González de Venezuela? ¿Realmente la intención de Pedro Sánchez o del gobierno de Pedro Sánchez de ayudar a Edmundo o de ayudar al régimen? No tengo ninguna duda de que con la excusa de ayudar a Edmundo González Urrutia han tratado de ayudar al régimen. Y además han permitido que Edmundo González Urrutia se le amenazara en suelo español, en la Embajada de España, en presencia del embajador español. Es que ahí está el punto. El embajador español estaba ahí. Estaba presente. Entonces yo creo que a Edmundo González Urrutia se le sometió a una presión imposible de soportar. Porque a él le queda allí su familia. Claro, claro. Y por lo tanto tiene toda mi comprensión, todo mi reconocimiento. Y sobre todo tiene mi admiración él y María Corina por la gesta heroica que han logrado en Venezuela. Por haber logrado reunir todas las actas. Por haber logrado esa participación después de que la candidatura de María Corina Machado fuera impedida por el régimen. Y por haber logrado reunir todas las actas con la colaboración del pueblo llano de Venezuela. Con la colaboración de los militares de baja graduación que fueron los que facilitaron la entrega de las actas. Creo que el régimen está en sus estertores. Pero también pienso que no nos podemos confiar. Porque Cuba lleva mucho tiempo así. Sí, claro. Por supuesto. Con una pobreza brutal. Y han demostrado la capacidad de los comunistas de agarrarse el poder mediante la violencia y la represión. Aunque sometan al pueblo a la pobreza. Y por lo tanto, aunque creo que es la vez que más débil está el régimen de Venezuela. Todavía hay mucha presión para hacer. Y creo que en Europa no se hizo todo lo suficiente. Creo que no se hizo a tiempo desde las instituciones europeas. Incluso no se ha hecho desde el gobierno español el reconocimiento del mundo González Urrutia como presidente electo y legítimo. ¿Por qué? Pues porque algo pasa. Porque está allí Zapatero. Pero es una decisión. Debería ser una decisión del gobierno Sánchez, no Zapatero. Debería. Y lo que ha sido es una decisión del Congreso de los Diputados de España, por mayoría, con nuestro voto y el de Partido Popular. Y también del Senado de España. Pero tampoco la Unión Europea ha estado a la altura de las circunstancias. Y precisamente ahí hay otro español socialista, Josep Borrell, que ha estado engañando a la oposición venezolana. Lo acusaste de engañar a la oposición. Y ha estado diciéndoles que el problema era Hungría. Yo pude hablar con el gobierno húngaro. El gobierno húngaro no ha tenido ningún problema. Al contrario, ha apoyado todas las resoluciones más contundentes. Era que Borrell, Zapatero, Pedro Sánchez y no sé si el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, estaban en el ajo con el régimen. De alguna manera. Tienen una posición pública para ser medio respetados en Europa, de que se oponen a ese régimen, que no respeta las libertades, que empobrece al pueblo, que no respeta los mecanismos democráticos. Pero, a lo largo de la verdad, no hacen lo que tienen que hacer para que el resultado o la elección del pueblo de Venezuela sea respetada. Me tengo que ir, pero no me quiero ir sin hacerte esta pregunta. Viste que el PP hoy anunció que va a tomar acción en contra del gobierno de Sánchez por actos de corrupción. ¿Se van a sumar a eso ustedes? Bueno, yo creo que el Partido Popular se ha sumado a nuestras acciones. Porque nosotros nos querellamos contra el gobierno de Sánchez. ¿Pero por la misma figura que el PP? Por lo mismo. Porque nos hemos querellado por toda la corrupción de su familia, de su hermano, de su esposa, por la corrupción del caso Coldo. Estamos personados en todos esos procedimientos. Pero no lo están haciendo en bloque. Desde hace veces, no. Porque el PP no quería, en su momento, judicializar la política, no quería utilizar esos casos de corrupción. ¿Ahora? Se ha negado, incluso, a llamar en las comisiones parlamentarias a la familia de Sánchez. Nosotros hemos presentado dos mociones de censura contra este gobierno que el PP no apoyó. Pero ahora está en la misma página. Está muy bien. Se suele decir, a buenas horas, mangas verdes. Porque han llegado un poco tarde. Porque también se puede decir, más vale tarde que nunca. Claro. No. Yo me alegro. Pero estaría muy bien que el Partido Popular no solo haga eso, sino que pida que, en Europa, se rompa el pacto de socialistas y populares. Los socialistas europeos, que junto con los populares europeos, están amparando hoy a Pedro Sánchez. Y en Argentina... Bueno, ya no voy a entrar a Argentina, pero fuiste allá, precisamente. Bueno, en Argentina hay una gran esperanza que yo espero que concluya en algo positivo. Yo creo que la libertad y la prosperidad solo pueden recuperarse en Argentina de la mano de un personaje excepcional como Javier Milei, que no es solo un líder nacional en Argentina, sino que se ha convertido en una referencia internacional. Con todo y la motosierra. Con todo y la motosierra. Como haga falta. Sabia. Pedro, gracias. Muy amable. Encantado. Ha sido un placer. Gracias, el placer, fue mi amor. Gracias, el placer. Gracias, Wilson. Gregorio. Mesedad, super. O peor, además que es un raro de cómo sefar en redes sociales, poco a inappropri And seventies,